Ubicados desde el Ministerio Público, donde a esta hora ha llegado Dina Mesa, defensora de derechos humanos, a interponer una denuncia en contra de la Ministra de Derechos Humanos, Nathalie Roque, sin embargo, no ha sido atendida. Escuchemos las declaraciones. Señalamos las arbitrariedades de cualquier gobierno si hacemos una defensa imparcial de los derechos humanos. Si, bueno, si queremos chamba y nos vamos al gobierno y hemos sido defensores, y allá decimos que qué friega esta mujer denunciando al gobierno, entonces ahí ya no fuimos nunca defensores de derechos humanos. Pero es que es bien rico estar en el gobierno, disfrutando de las mieles del poder. No le llega mucho eso. No me llega. A mí me gusta estar de este lado, viendo la situación de las víctimas y acompañando a las víctimas y promoviendo los derechos humanos para que se fortalezca la democracia. ¿Dina no le recibieron su denuncia? Si nos recapitula, por favor, la información. No, me dijeron que no cabía esta denuncia ni en la Fiscalía de Derechos Humanos, ni en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, ni en la Fiscalía de Protección, que fue creada justamente para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. No cabe, no lo vinculan con un ilícito penal, a pesar que les he dicho que cómo, si mi labor fue obstruida, porque el obstruir la labor de una defensora de derechos humanos es violentar su derecho a defender los derechos fundamentales de las personas, pero aquí no le vieron ninguna vinculación con un ilícito penal. Entonces nos vamos internacionalmente, porque definitivamente aquí estamos en la completa indefensión. Es decepcionante. Definitivamente voy tan decepcionada, que definitivamente estas instituciones parece que no tienen un sentido de existencia. ¿Y qué era la denuncia, Vina? Ha venido reiteradamente en la Secretaría de Derechos Humanos violentando derechos humanos. Nos obstruyen nuestra labor como defensores de derechos humanos ahí, cuando acompañamos víctimas en el mecanismo de protección. Acompañamos a periodistas, a defensores de derechos humanos. A veces no nos dejan entrar. Y la última que hicieron es que la semana pasada, que estábamos acompañando personas de la Secretaría, empleados y ex empleados, que se tomaron esa dependencia porque ya no aguantan los malos tratos, las violaciones de derechos humanos y los tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro de esa Secretaría, se tomaron los portones. Entonces ellos, bajo la presión que tenían pública de los medios como ustedes, que están informando reiteradamente, entonces los obligaron a reunirse con los empleados. Los empleados querían que nosotros estuviéramos dentro de la reunión y el CONADE. Y Guido Eguigure, que es el viceministro de protección, me imagino que con la disposición de la ministra Natalie Roque, dijo que no se reunía con los enemigos. Imagínense ustedes, nos consideran el enemigo. Me acuerdo de la película de enemigos públicos número uno, nos ponen en un grave riesgo en la defensa de los derechos humanos. ¿Ha calificado a esa institución como una Secretaría del Terror? Es un reino del terror el que está ahí, porque nadie le hace nada, continúa haciendo violaciones de derechos humanos y allá en Casa Presidencial no se oye padre, la presidenta no oye, no escucha. Le hemos pedido una reunión, le hemos pedido que haga acciones para detener estas violaciones y no lo está haciendo. Entonces, estamos bien decepcionados, estamos en indefensión completa en este país.